Bienvenido a esta creación, un talento general y mayor Siéntate y escúchame un flow, un golpecito demasiado cabrón Suchi love y fantasma, los tengo sufriendo de asma Este género es mío, hago lo que se me flasca Escucha mi nombre y la cabeza se rasca No pueden ni porque vuelvan y nazcan Muchos me conocen y saben que le meto bien Que la pista que cojo la parto en tres Ya colmano mi paciencia, el Rami estaba bueno pero faltaba la esencia Entonces, con mi lapis yo la escarcha Yo estoy por encima aunque estuviéramos chay Estaba para los de la vieja escuela Estandos unidos que riendo con Venezuela No hay competencia Este mi flow está perfecto Palma the fuck con mi respeto Si es buena en esta mierda y lo demuestro En este fucking ritmo y Chucky State me represento Si este es rico el cana entonces que cante la rana Porque tengo buena lírica pa quitarte las ganas Hablas de mis espaldas y de frente me llamas pana Malditos envidiosos que la envidia lo acompaña No quiero que te arrodille cuando me parezca Osama Los verdaderos hombres pana se miran las caras Decirle necesario, usted no tiene cojones Pan, usted tiene jovario Soy un rapero más pa' tu calendario BESA MI FLOW PARA VER COMO SE SIENTE BESA MI FLOW PARA VER COMO SE SIENTE BESA MI FLOW PARA VER COMO SE SIENTE Aqui lo hacemos diferente BESA MI FLOW PARA VER COMO SE SIENTE BESA MI FLOW PARA VER COMO SE SIENTE BESA MI FLOW PARA VER COMO SE SIENTE Aquí lo hacemos diferente Un par de rimas lo hago cuando me inspiro A mi nadie me tira y a nadie pues le tiro Siempre hago esto, lo hago por un motivo Por activar mi flow, día a día lo activo Si piensan que estoy loco, ¿por qué hago esto a diario? Le hago caso a mi tío, mando a los comentarios Ni a mi padre, ni a mi madre, le hago caso a veces Peor los criticones, critican mi flow, se crece Esto es real, no es algo ficticio Me dirán vicioso si la music es un vicio Pido una disculpa, perdonen que se los cuida Si la music es la muerte, brother, me quedo sin vida Se ha metido el teacher con un flow que sobrepasa Muchos me distinguen como Andrés o como el Rafa Se ha metido el teacher con un flow que sobrepasa Muchos me distinguen como Andrés o como el Rafa Andan más coquetos que las mujeres que mango Porque desde que salí con este flow bailan tango Miran fuerzas conmigo, ven como los arremangos Ven y pensa mi flow, bobo, respeten los rangos Salgo con un crucifijo y una taoro por si hay sapos Si andan hablando en mí, como botella los tapo Si no están a mi nivel, miren como los atrapo Bendecido por la grasa, brillo rasta, alias el capo Brillo rasta, ya tú sabes que es lo que es Besa mi flow para ver como se siente Besa mi flow para ver como se siente Besa mi flow para ver como se siente Aquí lo hacemos diferente Besa mi flow para ver como se siente Besa mi flow para ver como se siente Besa mi flow para ver como se siente Aquí lo hacemos diferente El flow que yo tengo no sé como se siente Pero agarro el micrófono y soy tremendo demente Se siente mi flow de delincuente Y tengo los cojones pa' tirarle al presidente Atento a mí, a lo mío y a mi gente, a los malditos fariseos voy a matar los conscientes ¿Qué me importa a mí? La mierda que tú hagas, escupa para el cielo para ver qué es lo que pasa En esta mierda, más de uno me lo mama, de espalda hablan de mí, de frente a todos sus ganas Me dicen Racet, tú le metes con cojones, pero todos ellos son malditos maricón Afeminados sin fortuna, como Shakira una tortura, arrodíllese ante a mí que pa' todo tengo la cura Hay raperos ofendidos porque yo tengo mi flow, vamos a ver cuáles que son Atentamente de Nippon, haga un flow como el mío, verá que tiene su sazón Compara ustedes conmigo, ninguno llega a mi talo, si me llamaron en este reino es porque le pego cabrón Muchos no creen en mi talento, pero ahora están sorprendidos Es que mi flow es muy violento y que siempre ha florecido Y los que me criticaban ahora son los fans míos, raperos de pacotilla Mi flow a tu lado brilla, asesina, acribilla y también dobla rodilla Y a los que hablan de mí, ahora los meto a mi bolsillo Rappear es una cosa y criticar es muy sencillo y siempre a tu lado brillo Y si soy rapero es porque tengo mi talento Soy más rabio que cristiano fusionado con el pie Soy como black boy, limba guafi, ticen y aposento Si usted no sabe, mira y calla y tome para la ciencia Besa mi flow para ver cómo se siente Besa mi flow para ver cómo se siente Besa mi flow para ver cómo se siente Aquí lo hacemos diferente Besa mi flow para ver cómo se siente Besa mi flow para ver cómo se siente Besa mi flow para ver cómo se siente Aquí lo hacemos diferente Si pesa sobre pesa seguirán siendo mis presas Que los cojo de sorpresa que la vaina me interesa Hacen los bici y sigan en sueldeza Comandando en la mesa, decano por grandeza Esto me lo gané yo Huevo por los hechos, satisfecho por lo que he hecho Los tengo como desecho Sigan en lo suyo, desecho como flecho Con ganas prenderle la orquesta y metérmelos por el techo Bienvenido a esta creación Un talento general y mayor Siéntate y escúchame en flow Un golpecito demasiado cabrón Yo, el Ramses, ¿qué es lo que? Link with el demonio El beat show, una nota más en el beat El browser, la voz lirical El teacher de la music Río Rata Chukita y el ave fénix Game, tennis point, la nueva evolución Ya tú sabes que es lo que Rooney Yo Génesis Génesis Génesis